Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que ahora podemos ver el nuevo amanecer, el nuevo nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todo el día Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Cerca del cielo, si nos dejan, haremos una vez el sionfero Y ahí, hundidos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón, cerca del cielo Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y ahí, hundidos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo de vos, nos olvidamos Si nos dejan Gracias